Un día quería en la sala de mi casa un acuario con raíces en donde el color de la madera prevalezca y las plantas y los peces sean parte de su paisaje, así que me puse a armar las ideas. Investigué sobre el tema de raíces que pueden ponerse en el acuario y lógicamente no cualquier raíz es apta para los acuarios. Por ejemplo, troncos que expulsan resinas como el pino o eucalipto. Pero si observamos en la naturaleza aquellos árboles que han estado por años en el margen de un río como alisos o sauces, entre otras especies de árboles, esta madera de seguro será buena para un acuario, ya que su naturaleza está acoplada al lugar en donde vive, es decir, el agua. Por esta razón me di un paseo por la marginal de un río, aquí abundan realmente la madera. Estos troncos han sido arrastrados por el agua y dejados en las orillas e incluso están pulidas y secas. Son buenas candidatas para ponerlos en el acuario. Aquí buscamos las ramas y troncos que nos den esas formas que nosotros queramos. La verdad es que la margen de un río es un verdadero almacén de recursos naturales. Aquí encontramos piedras, troncos y por supuesto la inspiración que necesitamos para encontrarnos con la naturaleza y aplicarlo en un acuario. Con las raíces en casa vamos a realizar el siguiente procedimiento. Primero dejaremos en un recipiente con agua unos 8 días aproximadamente hasta que se concentren en el tronco. Podemos usar un peso para sumergirlos. Este proceso lo hago con el fin de facilitar el retiro de las cortezas de algunos troncos y además ayudará para que se sumerjan fácilmente en el acuario. Después de este tiempo vamos a continuar con el segundo paso. Lavamos con agua limpia. Sacamos las cortezas que hay en algunas ramas y maderos. Lavamos nuevamente y van quedando más pulidas para el acuario. Si tienes una lija puedes ayudarte de aquella, te serviría para dejar un trabajo más limpio. Dejaremos por 8 días más en un recipiente con agua. Podremos observar ciertos cambios de color y salir algunos filamentos en algunos troncos. Estos quizás nos den problemas porque están soltando sustancias que producen la salida de hongos. No buenos para la presentación de un acuario. Si hace falta más días para que se sumerjan los troncos, solo deberás dejarlos el tiempo que necesitan. Pero si no tienes mucha paciencia podrás sujetar sus extremos entre sí y al fondo amarrarlos con un par de rocas. Antes de sumergirlas vamos a desinfectar. Para ello preparamos un recipiente grande en donde quepan todos los troncos. Aquí los pondremos con agua limpia. Y como me gusta probar el método más natural posible, únicamente le herviré por una hora. Tratando de que todos los troncos reciban el suficiente calor posible, los he tapado con un saco de yute para que conserven el calor. Con este procedimiento vamos a tratar de eliminar en su mayor parte los microorganismos existentes en los troncos y los vamos volteando para que todos reciban el mismo trato. Luego de eso dejaremos de enfriar y con eso ya tendremos listas las raíces para introducirlos al acuario. Gracias por llegar hasta aquí y sígame que en el próximo video armaremos el acuario.